Repítelo, repítelo Es una llave Vamos, Chau Frijoles y sumergren la inmensidad del mar de gente Frijoles va para ahí en medio buscando la llave La encontrará Lo veremos en el siguiente capítulo Agua Saludos, mi vida Miren, esto es muy importante, importante, importante. Nuestro Benigni. ¡Ay, Benigni! Benigni. Y lo he hecho. Mira, yo lo digo, yo lo digo. La Plaza del Vaticano, el Estación de Santa Teresa. El Estación de Santa Teresa. Los Bustitos. El Berni. Apolo y Danne. Salonguino. Salonguino. La Fuente de los Cuatro Ríos. El Mechino este. El Bardaquino. La Plaza de los Bereninis. Y ya está. Y yo. Y lo he hecho. ¡Ay, chame, lo siento! ¡Bátele, dale, dale! ¡Ahhh! Vea, otro tonto. ¿A qué? ¡Bien! ¡No, ahora la Línea de Salud! ¡Estamos todos muertos! ¡Bien! 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 ¡No hay ya! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Estamos sentando ahí! ¡¡¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! ¡CAPIRA! ¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! ¡A POR ELLOS! Acabamos de usurpar una clase Calore y enrobe Nosotras encalomándonos en primero En segundo Claudia guapa Ella es su tipo Pon yo pensativa Yo la chulita Yo lengua Yo morritos ¿Qué te haces aquí? Rida, quita a la niña ya Lidia, échalo Claudia, Lidia y Rituan y Piquita A ti no te quiere nadie No, soy una bola Soy una bola Ahí estoy Ahí estoy yo, Lucía, Lili Hay mucha gente Más monas nosotras Nosotros Vamos, Lidia y Rituan Quítate de la de lo alto, por favor Deja a la niña ya Rituan, por favor Que esto va luego al internet Él no sabía que está prescimiento de abdominales De gimnasio Como va a tres horas No me grabes, no me grabes Ay, por favor Por favor, no me grabes Y yo y el ventilador Nosotras y nuestro ventilador Cuidado, cuidado, cuidado A correr, chicas A correr Cuidado, pequeños Retirada Y si no me te pones el baño de la niña No te pones el baño de la niña Lorena Vamos a verlo Vamos a ver que te pones el baño de la niña No, chicos Esto es una aparición única El baño de los chicos No, no, Claudia, Claudia No, no, no Ayúdame 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 Y este pasillo tan hermoso Vamos Vamos Ya llegaron Batón Mira, estamos aquí enterrados Mira toda la gente tirada en el suelo Esto es un barco Mira, gente Qué vergüenza No está Camelia 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 Tira en el suelo Paula Pox tira en el suelo Mira, mira, mira Es que estoy aquí grabando ¿Qué hacemos con mi cámara? Que tengo que grabar con mi circulación Hola, hola, hola Rijoles ¡Decí hola! Ayúdame ¡Qué ánimo, por Dios! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Las dos ¿Qué haces? Ay no, las dos he dicho ¿Tú viste la que como está grabando? ¿Qué tienes para aquí eso? Ay no, me he quitado un popó Me he quitado un popó Hola Hola, el barito ¿Qué le pasa? Me he quitado un popó Me he quitado un popó Me he quitado un popó Y yo grabando Yo grabando con Pacha Adiós chicos Adiós chicos